hola profe otra vez ¿cómo es? profe digamos que copiar estoy aterrado, no he copiado nada ¿ah no ha copiado nada? que triste que el profe le pide apuntes ¿no? pero bueno, porque todos los días copió algo después te hice algo nuevo y ahí sí que lo copié listo profe, queremos saber lo que está en la casa ah ya, porque estuve muy enfermo el lunes, entonces me dijeron que no me dijeron que no fuera hoy porque hoy tengo ahorita una cita para ver si me programan la prueba porque pues ya estoy bien o sea, ayer y y el martes estuve bien, pero el lunes estuve muy mal, muy mal, muy mal, entonces me dijeron la enfermera del colegio me dijo que no fuera porque podría hacer eso entonces ayer pedí la cita y me la la dieron para hoy, pero solo para como cita médica entonces me toca pedir la prueba para que me la agenden y poder ir y descartar si es o no entonces ella me dijo no, mejor no vaya también pida la cita de vacunación porque ya están iniciando a vacunar lo que pasa es que si yo salgo positivo para la para la enfermedad o para el virus no podría vacunarme si no, no podría vacunarme porque eso haría más fuerte al virus prácticamente exactamente papu, muy bien pero mire que me he hecho cuatro veces la prueba pero que obsesivo compulsivo no, es que por el fútbol nos piden cada mes por el qué yo solo ah, fútbol y salí positivo ok y las cuatro veces negativas ah, bueno, bien que el horóscopo le diga este mes te va a traer algo positivo pim, para COVID tómela sí, se le pasa entonces resulta que nuestra amada mitocondria nosotros no la podemos heredar del papá de nuestros papás porque las mitocondrias en el espermatozoide están en el flagelo o sea, en la colita del espermatozoide entonces cuando entran al óvulo ese flagelo se pierde ¿sí? esa colita se pierde entonces la mitocondria que empieza a tener nuestras células cuando empezamos a formar a formarnos ¿cierto? esperen, esperen ya entonces esas mitocondrias van a ser de nuestra mamá por el óvulo son las únicas mitocondrias que tenemos ¿listo? entonces literalmente muchachos si hacemos el proceso de respiración es gracias a las mitocondrias que nuestras mamás nos heredan literalmente ¿listo? Esteban espera, espera va Esteban y después va Juan ¿listo? pero fue una cosa que había entendido era de que ¿de que qué? de que si uno respiraba mucho se acababa esa bueno se nos acababa todo eso que nos hace respirar y chao ¿cómo así? bueno lo que pasa es que yo había escuchado que si uno no respira se muere y si uno respira se muere sí está bien ¿qué es la respiración? la respiración es un proceso oxidativo ojo con lo que estoy diciendo oxidativo por el cual obtenemos energía y podemos vivir sin embargo a medida que nosotros respiramos recuerden que la respiración se da en cada una de nuestras células a medida que respiramos vamos muriendo de a poquitos ¿por qué? porque es un proceso que oxida nuestras células y por tanto genera radicales libres prueba de ello es que envejecemos nosotros envejecemos gracias a la respiración ¿sí? cuando envejecemos es gracias a la respiración entonces obviamente ustedes se dan cuenta que cuando una persona deja de respirar se muere y no envejece sino se empieza a descomponer ya no sigue envejeciendo porque las células ya no hacen oxidación sino lo que hace es descomponerse el cuerpo y ya pero cuando nosotros seguimos viviendo y alcanzamos una edad mucho mayor nuestras células se van desgastando por el proceso de respiración porque es un proceso muy fuerte de combustión donde se oxidan las células literalmente entonces eso hace que nosotros nos envejezcamos ¿listo? entonces sí a medida que vamos respirando vamos muriendo también de a poquitos Juan Juancho Juancho Profe te iba a preguntar ¿qué hubiera pasado si de pronto esa imaginando que es verdad esa teoría ¿qué hubiera pasado si de pronto esa bacteria no sobrevivía ah bueno eso es una muy buena pregunta nosotros estamos viendo ahorita la simbiosis obligatoria seguramente la célula que se comió a la mitocondria la bacteria seguramente no hubiera podido vivir mucho tiempo ya que necesitaba energía para poder sobrevivir ¿sí? entonces digamos que seguramente no se hubieran desarrollado las células eucariotas como las que tenemos nosotros si no hubiera pasado ese proceso y hubiese existido otro tipo de seres vivos con otra obtención de energía ¿sí? obviamente la mitocondria seguramente hubiera seguido existiendo porque la mitocondria sí podía producir energía pero la otra seguramente tenía que absorber la energía de otros seres vivos ¿listo? Semamut Semamut listo Osorio ¿vas a decir algo? Orozco digo ¿no? ¿por qué? que se activó activaste el micrófono por un micro momento y yo estoy pendiente de todo jajaja listo entonces ya sabemos que hay mutualismo donde las dos especies se ven beneficiadas lo vamos a poner desde de la siguiente manera ¿listo? a ver donde está el palito si las dos especies se ven beneficiadas en el mutualismo si hay mutualismo vamos a ponerlo de la siguiente manera bueno digamos que esto es un más horrible más pero es un más ¿listo? les vamos a poner un más con un más eso quiere decir que las dos especies se ven beneficiadas y eso es dos cargas positivas y eso quiere decir mutualismo cuando hay mutualismo es que las dos especies se ven beneficiadas entonces se representa así más slash más así tal cual ¿listo? ahora vamos con el comensalismo ¿listo? el comensalismo es un tipo de de lugar de relación perdón en el cual una especie se ve beneficiada y a la otra no le afecta no le afecta ni le beneficia ni le perjudica ni nada se expresa de la siguiente manera ¿más? ¿cierto? o sea una especie se beneficia y a la otra no le afecta dime dime exacto hay muchos peces que hacen eso por ejemplo el ejemplo más el ejemplo más claro es ese el del tiburón y la rémora ¿cierto? o los pececitos que lo que decía y el Rafiki no los que nos van a a comer partecitas de células muertas o de bacterias de nuestro cuerpo ahora por ejemplo está el vamos a ver el tiburón con la rémora ¿listo? que es el ejemplo más fácil ¿listo? miren esto el tiburón y la rémora o sea la rémora es un es un pececillo que se pega al tiburón y empieza a alimentarse de sus microorganismos sin embargo que este ese pez ahí o no no afecta al al tiburón ¿listo? de ninguna forma yo ya les había comentado algo y es que si bien el pececillo puede generarle limpieza y todo eso el tiburón no la necesita ¿por qué no la necesita? ¿por qué creen? tú nos habías dicho que cuando él salía cuando él salía y a la superficie se llenaba de bacterias otra vez no al revés él en el agua está llenito de bacterias pero cuando él pega su salto ¿cierto? sale momentáneamente el agua y vuelve a entrar ese choque con el agua hace que esas bacterias se limpien del cuerpo se quitan ¿listo? ¿listo? entonces eso hace que se limpien no necesitan a los peces obligatoriamente sin embargo acá se da un proceso de foresis también ¿listo? ¿qué es la foresis? cuando una especie ayuda a transportar a otra ¿sí? por ejemplo nosotros hacemos un montón de foresis muchachos somos dispersores de semillas también como las cartugas que se mueven en las corrientes de agua ¿qué sé qué? ¿qué sé qué? las cartugas que se mueven en las corrientes de agua sí pero la foresis es cuando un ser vivo lleva a otro por ejemplo ustedes ven este un caballo un caballo llevando a una persona bueno lo que pasa lo que pasa es que el caballo llevando a la persona es una relación mucho ruido entonces el caballo llevando a una persona es una relación cultural en la cual nosotros obligamos al caballo a transportarnos obligamos al caballo o sea el caballo seguramente no quisiera llevarnos en su lomo pero por ejemplo nosotros si tenemos una relación de foresis con esta plantica entonces ¿qué pasa? ustedes conocen esta planta llamada diente de león resulta que cuando se poliniza esto es una inflorescencia o sea acá dentro hay muchas florecitas en cada cosita amarilla hay muchas florecitas chiquitas y luego cuando aparece la semilla se ve así esta acá lo que vemos son miles de semillas de el diente de león ¿usted qué hace cuando ve eso? ¿qué suele hacer? se lo sopla ah claro usted lo sopla uno la arranca del pasto o sea uno la arranca del pasto o sea la mata y luego le quita todas las semillas exactamente y está plantando un poco exactamente cada una de estas cositas blancas se llama cipselas y cada una es una semilla entonces cuando tú la soplas lo que estás haciendo es dispersar esa semilla haciéndole foresis tú lo haces exactamente lo que estás haciendo es dispersarla entonces donde caiga cada una de esas cositas blancas potencialmente puede surgir otro diente de león no pero también me dijeron que era por un deseo ah ok sí claro el deseo y tu deseo que salgan más dientes de león y se cumple es el único deseo que se va a cumplir los demás no no mentiras si creen como la estrella fugaz para eso es la clase de ciencias para para desilusionarlos ui profe eso es lo que debe hacer entonces profe muy servicios comunitarios o para esos dientes de león claro ahora digamos por ejemplo pero esos dientes de león siempre los encuentro en lugares donde hay basura y cosas por el estilo no sé por qué bueno lo que pasa es que estos son estos se llaman plantas arbences o sea son arbustos pequeñitos son matorrales y los matorrales al igual que el pasto crecen muy fácil en cualquier zona entonces tú los vas a ver en lugares donde hay potreros donde hay escombros de sobre todo de arcillas de de ladrillo y todo eso salen muy fácilmente porque ellas aprovechan sobre todo el hierro y el magnesio que hay en estas rocas y por eso es que salen tan rápido se aprovechan muy rápido ¿listo? entonces son como son plantas tan chiquiticas recuerden ah bueno ahora sí por ejemplo si yo estoy hablando del diente de león o del pasto ¿qué tipo de relación intraspecífica era la que tenían ellas principalmente? intraspecífica al igual que casi todas las plantas muchachos muy bien excelente colonial entonces establecen en un punto y ahí empiezan a expandirse hacia los lados como pasa con las ciudades ¿listo? muy bien muchachos están pero abejas ¿el diente de león se puede comer? todo se puede comer que te mueras es otra cosa genial a comer a comer a comer a mí me decían que si uno se lo ha comido un guerrero dragón guerrero dragón pero en el hospital será porque muchas gracias una pequeña pregunta una pequeña pregunta profe ¿de dónde sale ese dicho de pongas y abejas ¿de dónde sale ese dicho? ¿por qué meten las abejas? lo que pasa es que las abejas como nosotros vimos en relaciones intraspecíficas las abejas son muy tienen un protolenguaje ¿no? que yo se los había mostrado ¿si se acuerdan? que era el bailecito que hacían eso es un protolenguaje el baile con las manos entonces digamos que aparece eso es lo estábamos viendo en inglés exactamente muy bien entonces estas abejitas las abejas en general y todos los imenopteros que ustedes ya saben que son los imenopteros o sea abejas avispas y ¿qué más? un segundo voy a buscar mis apuntes voy a buscar mis apuntes papu los necesito tener ahí como así yo los tengo aquí pero es que estoy buscando la página es que he escrito como más de diez hojas cada una con dos he escrito una por 20 páginas entonces lo voy a buscar profe que las hojas se le dan son medicinas muchas de estas muchas de estas asteracias así se llama la familia de este tipo de plantas como la manzanilla que también es una asteracia suelen ser medicinales cuando se hacen en bebidas líquidas calientes infusiones se llama eso listo imenopteros imenopteros abejas avispas y hormigas listo ¿cuál era la característica de los imenopteros? ¿qué significa la palabra imenoptera? ¿recuerdan? ¿qué era imen? no profe si de esa manera algo tenía que ver con alas pera la terminación pera hace referencia a ala y imen la raíz la raíz latina imen hace referencia a membrana membrana o sea el nombre bueno las seis patas son de los insectos por eso los insectos se llaman hexápodos o sea hexa seis podo pie pero cuando hablamos de imenoptera quiere decir que sus alas son membranosas porque imen significa membrana alas membranos en latín se sabe que en biología debemos aprender cositas de latín para entender la etimología o la raíz de las palabras para saber qué nos están diciendo las palabras ¿listo? entonces las imenopteras se caracterizan porque sus alas sus cuatro alas son membranosas pero principalmente porque la división entre cabeza tórax y abdomen es muy notoria como la cinturita las avispas de las abejas y de las hormigas es muy 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 entonces miren que las abejas también hacen un proceso de mutualismo pero también de comensalismo por ejemplo a ellas se les pega el polen y cuando van otras flores hacen que esas flores se puedan reproducir ese proceso se le llama polinización ¿sí? o sea las abejas hacen dos procesos miren esto ¿dónde estás? entonces hacen procesos de ¿cierto? mutualismo y de comensalismo sobre todo de foresis foresis y obligatorio y obligatorio obviamente sí si no hay plantas ¿cierto? yo yo les iba a poner un jueguito para esa semana pero mi computador se dañó entonces dimos que era el de B-Simulator el de B-Simulator no, no, no pero les tengo otro juego fenomenal tranquilos les tengo un juego fenomenal también el Bus Caminas no o sea Bus Caminas ustedes saben que todo de todo se pueden sacar relaciones de todo el Bus Caminas no alcanzo a escuchar duro si tú quieres y entiendes el juego si se podría si se podría pero digamos que sería una relación mucho más compleja pero si se podría pero el juego del que yo estoy hablando ah bueno voy a terminar de hablar acá ya pasamos hola tú tienes el lo que pasa es que me dieron el link pero este niño necesita el ID y la contraseña de la reunión de los solo nos enviaron el link cierras el entonces como no sé tocaría él no se puede él no se puede conectar ahorita y se lo enviamos por correo y por qué necesita el el ID y la contraseña si ¿tienes correo? ¿cuál es? se lo envió ya ¿tú tienes el correo de 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 sierra? no ¿cómo es? yo lo tengo profe yo lo tengo yo lo tengo profe enviámelo por el chat y ya claro profe no hace falta este yo lo escribo cierra mira doble así está bien revísalo bien todo bien listo listo migui ahí te lo enviaron listo te voy a enviar el link al 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 listo y aquí el más el otro compañero ¿dónde está? espérenme un momento voy a dejar de compartir pantalla para enviar eso y ya se lo enviará Emanuel y ya seguimos bueno profe dime es que mi correo en ese momento no lo tengo en su celular ¿me lo puedes enviar otro correo? claro obvio pero ¿quién me está hablando? te lo dicto pero te lo voy a enviar a ti si te lo puedo enviar es por el chat a ti si te lo puedo enviar por el chat a Sierra no porque es que Sierra está presencial ¿listo? entonces ustedes chiquillos Sierra y Emanuel tienen que entrar al a la sala 4 ¿listo? Emanuel yo le dije que a la sala 5 espérame ya corroboro ya corroboro si mira dice a nosotros no sala 4 no no sala 5 revisa si por eso mira dice lo siguiente sala 1 en la sala 1 entra primero y segundo en la sala 2 tercero y cuarto en la sala 3 quinto y sexto sala 4 séptimos y octavos sala 5 noveno y décimo y sala 6 solo 11 ah si sala 4 sí vele por fa en el correo también que es a las salas 4 listo y porque yo ya lo envié y se fue y le digo que sala 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 4 sala 4 séptimo listo bien listo muchachos ahora si sigamos emmanuel ya desde este momento puedes conectarte a la sala y eso también ya tienes permiso académico listo profe chau chau listo mis pequeños entonces miren acá nosotros eh podemos ver que hay una foresis cierto con las abejitas entonces la las abejas van a tener esta relación de foresis es decir de transporte del polen cierto acá por ejemplo nosotros vemos una abejita donde ellas eh si bien necesitan y tienen un mutualismo acerca de la glucosa o el néctar que sale de estas plantas ellas también van a necesitar eh o van a ayudar a transportar para polinizar las otras eh especies de florecitas de las cuales se alimenta listo ustedes saben que las abejas son consideradas uno de los seres vivos más importantes para la conservación de los ecosistemas listo bien muchachos acá voy a hacer una apreciación porque eh resulta que cuando ustedes leen acá el ejemplo que sale el inquilinismo sale el loro orejí amarillo ¿sí? ¿y por qué sale ahí? porque resulta que cuando un ser vivo se encuentra dentro de otro ¿cierto? a eso le vamos a llamar inquilinismo sin embargo no todas esas relaciones de inquilinismo son comensales por ejemplo nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos las bacterias que les mostré ahorita y también sería una cuestión de inquilinismo ¿a qué voy? al igual que las relaciones intraspecíficas con las relaciones interespecíficas pasa lo mismo es decir se pueden dar muchas al mismo tiempo con varios seres vivos o sea no es que solo se presente una y ya sino que varios seres vivos pueden tener varias relaciones interespecíficas entre sí entonces pueden tener un tipo de mutualismo obligatorio como pasa con este mismo ejemplo y un inquilinismo las especies más características de inquilinismo van a ser los siguientes animalitos a ver si saben cuál es este le voy a poner el nombre científico ¿saben qué animal es? pájaro carpintero muy bien los carpinteros ¿listo? ¿ustedes saben qué hacen los carpinteros? aplican la madera en los árboles ¿para qué? viven dentro de ellos para hacer su nido dentro primero para hacer nido y pueden vivir dentro de él y segundo para obtener glucosa de los organismos que se ven y lo abren muy bien comen insectos que están dentro de las ramas ¿listo? comen insectos o sea tienen dos relaciones la primera es de inquilinismo ¿con quién? ¿para sacar la sábila? ¿para sacar la sábila? no la sábila ellos comen pequeños insectos ellos comen pequeños insectos es inquilinismo dentro del árbol ya que el árbol como ya sabemos desde hace tiempo es un ser vivo y él lo que hace es hacer un hueco dentro del árbol y allí es donde vive muy bien excelente y además de eso está consiguiendo la glucosa gracias a los organismos que se esconden en las en las ramas y en el árbol en general muy bien excelente entonces muy bien tiene una relación o sea el carpintero en este caso tiene una relación de inquilinismo con la planta porque puede vivir en ella cuando hace su nido y la otra es de depredación porque caza a los pequeños insectos que están dentro de esa rama si entonces hay una relación ahí doble en relación a los insectos y en relación al lugar donde está viviendo listo también vamos a tener digamos que la metabiosis si que incluso se parece mucho a la tanatocresis si se acuerdan que era la tanatocresis hola 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 profe ¿cómo le va? hola ¿están bien? hola bueno ¿qué era la tanatocresis? ¿no se acuerdan? ¿para qué? tanatos tanatocresis ¿ustedes se acuerdan? yo les hice la relación es que hay mucho ruido de fondo esteban eso ya ¿ustedes se acuerdan que yo les hacía la relación con un personaje de Marvel que ustedes no conocen que se llama Thanos? ¿nadie conoce a Thanos? ¿sí o no? obviamente pero que nadie lo conoce pues resulta que Thanos el personaje de Marvel viene de o está inspirado del dios de la muerte griego que se llama ¿cómo? Ares no Hades no es Hades no es el dios de la muerte es el dios del inframundo a ver dios de la guerra Ares dios del inframundo Hades dios de la muerte Thanatos dios de la muerte griego Thanatos ah iba a decir otro nombre una diosa ¿de cuál? era la diosa de la vida y la muerte ¿cómo se llama? no recuerdo muy bien el nombre más que era hija de de la diosa de la agricultura algo parecido hija de Seus ah estás hablando de Diana estás hablando de Diana no 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 pasa nada lo importante de acá es que cuando nosotros hablamos de Thanato Cresis el nombre se toma del dios de la muerte cuando ustedes escuchan eso y el profe Miguel les explicó Thanatos que significa muerte y Cresis es crecimiento entonces son seres vivos que crecen por la muerte que crecen sobre otros seres vivos que ya están muertos por ejemplo los hongos por ejemplo bacterias por ejemplo bueno otros microorganismos las aves rapaces también cierto entonces miren esto la metabiosis es parecido entonces podemos ver que hay una thanatocresis por ejemplo que puede usarla el cangrejo ermitaño respecto a las conchas que dejan algunos caracoles ustedes se han visto eso ¿no? que los cangrejos pueden coger algunas conchitas para protección y entonces usan a otros seres vivos pero esta metabiosis no solamente es con seres que ya están muertos ¿no? ahora un ser vivo que muere no deja de ser un ser vivo suena chistoso si suena raro pero no deja de ser un ser vivo porque sigue teniendo células sigue teniendo glucosa que va a ser aprovechada por otros seres vivos ¿listo? entonces miren esto vamos a tener el principal ejemplo de metabiosis o sea meta es sobre ¿cierto? es vida que crece sobre otra el principal ejemplo que vamos a tener son las bromelias ¿listo? ya les digo que son las bromelias miren esto las bromelias son pequeñas plantitas que suelen crecer sobre otras y no le hacen daño por supuesto se parece a la planta que las frutas del guasón y todo eso de las vías se usan para causar risa creo ¿para qué? para causar risa creo que boca ¿liste? ok no me acuerdo de eso pero bueno mira esta estas son bromelias cuando ustedes van a zonas muy humedas las suelen encontrar sobre los ramas de los árboles les voy a mostrar la más popular acá en Colombia les solemos decir barba de viejo le voy a poner el nombre científico tilansia tilansia usneoides barba de viejo la bromelia tal vez una de las más populares acá en Colombia se llama barba de viejo y cuelga de las ramas de los árboles no sé si la han visto cuando van al campo ¿se parece a musgo o a raíces? claro muchos dicen que es musgo no es musgo son plantas vasculares muy grandes y cuelgan sobre los árboles ¿listo? y son grises y son grises por eso les dicen barba de viejo ¿por qué creen que les dicen barba de viejo viendo esta imagen? uy al ser muy son increíbles son como yo sé que algún día se va a ganar un premio de Nobel de Ciencia ¿en serio? ¿qué son? los análisis son porque al ser muy grandes porque principalmente porque son grises porque las ganas y todo eso que se ve en el pello facial y demás y segundo porque es demasiado larga así que se hace entender que es una barba que creció desde hace 20 años listo muy bien entonces miren que acá nosotros podemos ver esta forma que van a tener estas bromelias se llaman y el tipo de relación que van a tener es de metabiosis es una planta que crece sobre otra ¿listo? y va a usar pues su agua etcétera y por último vamos a ver el parasitismo que es una de las que más conocemos es una especie que va a utilizar los nutrientes o algo de un huésped pero lo va a afectar si o si lo va a afectar ¿listo? entonces para ese era el juego que les estaba diciendo que yo ya se los había comentado un juegazo de play 4 de ese si podemos hacer un tipo stream la otra semana o la última semana no pasa nada o grabes un gameplay de 20 minutos bueno rico ¿quién lo jugó? ¿Rafa? ¿quién ya lo jugó? ¿seas? ¿de las sofás? ¿quién ya lo jugó? la relación intraspecífica que se da ¿cuál es? en ese juego el parasitismo ¿listo? parasitismo ¿quién es el parasito en este caso? espera si lees ¿quién es el parasito en este juego? los hombros listo un hongo un hongo ¿qué hongo es? el profeta nos había dicho el nombre ese hongo hace ya bastante tiempo que tú no mostraste incluso el hongo que ese hongo es basado en el chile existe existe miren que se llama el cordyceps el cordyceps es un hongo que realmente existe ¿sí? y que realmente vuelve zombies a los arácnidos a los artrópodos en general mire acá vemos una araña infectada con el hongo eso es un parasitismo y realmente los vuelve zombies o sea mata a la especie y activa su sistema nervioso y hace que se mueva a los árboles y lo lanza de los árboles para que se esparzan las esporas e infecte a más insectos y a más artrópodos en general eso es un tipo muy raro de ahí se inspiraron para hacer el juego por eso es uno de los mejores juegos del mundo